ya no puedo despacio te atacó? gracias para mi era para mi gracias no es mi pancitos pan fresquito estas son las pilas para la radio aceite, azúcar cuáquer arroz, fideu y esto es para tu mamá es patita de ovejita acá estamos haciendo mate sin mate estábamos de hambre, muchas gracias en mi pueblo dicen chuchullo decimos aquí también chuchullo nosotros igual no es si aquí también decimos igual pe chuchullo chuchullo hola en mi cocina esta ella como que caendose ya esta caendo jajaja jajaja ala ala me esta mojando ahí esta acá esta un goterito y se puede tomar de ahí justo teniamos esto pero yo ya tomé ahi esta la casita mira bonita no? está hecho a base de piedra y el techo es de hicho ahí tienes la luz mire su radio su radio se la ha logrado es de remedio me lo llevo para viento tienes que sobrarte con eso pero pincha tienes que pasarte con eso no, yo si era niño no trabajaba nada tu papá está jugando no, como tienes tu mamá tu papá así si este es pancito este es lleno de pastel pastelitos gracias tiene bonito pantalón es con un pantalón hay un pantalón hay un pantalón hay un pantalón es interesante que hay un pantalón es interesante ¿Cómo se llama Mano Chancho? Mano Chancho. Yo no he pasado hasta Arquipa. Yo no he pasado hasta Arquipa. Yo he pasado hasta Arquipa. ¿Ah, sí? ¿Cómo te llamas? Arcus Chau Piquispe. Primero voy a llegar a Manturca. De Manturca sigue avanzando, ¿no? Claro, claro. ¿Y más? ¿Cómo se llama Mano Chancho? Sí. ¿Cómo se llama Mano Chancho? Sí. ¿Cómo se llama Mano Chancho? Sí. Sí, sí. ¿Y más? ¿Y más? Sí. 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 ¿Cómo se llama esa montaña? Sayota. Sayota quiere ese tejido, ¿no? Sí. Sí, pero... Los... Sí. Estamos yendo a la altura. Esta es la más altura ya. Del tío Aurelio es menos, ¿no? Ahí está, calientito ya, ¿no? Acá está haciendo frío. Sí. Estamos ya más de... cinco mil novecientos tantos sobre el nivel del mar estamos ya. Sí, ¿no? Allá llega a los seis mil tantos. Estás caminando veloz. Veloz, ¿no? Por ahí un caminito, ¿no? Ah, bonito todos los caminos. Por acá. Por ahí, ¿no? Sí. Estamos yendo a visitar esa casita de allá. Ahí. Está en... En la altura, en las montañas. Es una casita de piedra, de hicho. De acá se ve ya, ¿no? Mira, ¿no? Sí. Ahí está mi amigo Enmor. Cansado. Sí. Esta es la que pecha estamos llevando, ¿no? La despensa. Sí. Qué pecha. Es la señorita que te graba. Sí. A ver, voy a probar el audio ya. Ya, ya. Hola, hola. Probando micro. No, no, no. Todavía recién voy a prender. Ah. No, no. No. Allá al frente hay una cajita de... Hasta ahí llega la cartera. Debe venir caminando, caminando. Ya hemos bajado toda esa bajada. Y ahora estamos acá ya. Ahí está mi amigo 80. Mi amigo 80 es de costa, le está chocando bastante el clima. Si, es que ya estoy ronco, ya no puedo volar hoy. Si. Me ha chocado ahora si de verdad. Ya, sigo avanzando no? Si. Hasta ahí nomás llegaba la carretera, ese es el final. De ahí estamos viniendo caminando todo esto alrededor, como una hora. Ahora nos falta como una hora, dos horas. Vamos a caminar. Si. Si. Bien, esa agua viene de un manantial. Ahí está, acá está un guatero, no? Si, y se puede tomar de ahí. Justo teníamos esto, pero yo ya tomé. Porque no lo podemos tocar, lo que es del César, es del César. No lo puedes tocar, puedes mirar nomás. Si. Ya vamos? Ya estás cansado, me toca a mí, no? Si, ya me cansé. Si. 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 Es el quepe, quepecha. 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 Su voz de la señora. Su voz de la señora se escucha. Qué fecha. Qué fecha. me va a estar ronco deberíamos traer chullo chullo, no ya estamos cerca a su casa casito ya ya no puedo despacio ya no puedo es que la rodilla me duele que lado te duele la derecha la edad igual como del tío Adrián te duele ay 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 cuantos años tienes, ochenta cincuenta y cinco años con razón pero debes tomar colágeno tienes que tomar colágeno pero colágeno de tiburón de tiburón si es bueno pero donde venden en ese en el puerto te toco a ti mi lápiz está seco me va hasta ronco ya no y tu cabello es rubio ahora si de verdad me está chocando la altura y ese collar de que es es de la suerte no del otro es lo del blanco ese diente del tiburón eso te da suerte si suerte al menos ya así te estoy descansando un poquito la subida es subida ahora le toca a mi amigo en ANG MALL yo soy ANG MALL Tienes ese contenido no si tiene 200 mil seguidores no no 400 cuarenta y tantos mil creo tienes la placa de youtube no si estamos yendo por un millón si por un millón no la gente se cocina acá con bosta con bosta no no hay leña ni gas no hay no fue bonita la casita así es la casa en el Perú ya estamos llegando ya no bonito es es para llorar no si la casita de piedra con chito y este es el corral el corral está hecho de pura piedra cuantos meses habrán demorado ay 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 no ah los perros se juegan con los animales si si mira la casita ay llegamos cansados mira la casita bonita no es de piedra y dicho si mira la casa ve si y este es el corral pero ay ya llegamos a la casita tiene panel solar tiene si funcionara funciona ah tiene el panel solar ahí esta la casita mira bonito no si esta hecha a base de piedra y el techo es de hicho ahí está la luz ahí tiene la luz ahí tienes la luz ahí está miren su radio su radio se la ha malogrado no funciona nada si habría que traerle otra radio ahí le dejamos ya su radio y su panel pero el panel esta bien su radio se ha malogrado y arriba con los animales Mira la casa, bonita es Bonita, ahí toca el abajito, caliente está ¿Está caliente? Sí Calientito, ¿no? Ha cocinado con bosta, ¿no? Sí Esta es la pocunita, ¿no? Sí, es para soplar, ahí sopla Ahí sopla, va Esto es el sonido, vamos Llevaremos la gaseosa, creo Que salga tu pie, tu cabeza, la casita, todo Ya, la que pecha Saludos Aquí estamos en la casita, mira En la casita de los Andes peruanos Está hecho a base de piedra y bicho Así vive la gente acá en los Andes peruanos Saludos, yo soy Pesca 80 Una foto Whisky Whisky Wow, ya muchos whisky Toma, otro, toma Y ya está Estas son sus ollas de los perros Allá hay otra olla Hay uno, dos, tres, cuatro perros Hay que tener cuidado Tiene cuatro perros, miren Así es la ollita, mira Mira 17 años Mira, me encontré los arándanos Arándanos negros No es No es arándano Este es el excremento de llama Con esta cocina la gente Ya pensaba que era arándanos, ¿no? Sí ¿Te parece? Estamos subiendo más alto Me ha chocado el clima Estoy ronco No puedo hablar bien Mira las montañas Sí ¿Esto es algo? Estamos caminando en la cordillera de los Andes Por primera y única vez No, Dios Vamos a regresar otra vez Sí Vamos a regresar Esa plantita, ¿cómo se llama? Eso se llama Tiro Tiro, ¿no? Este es el hilo Es como el guarango Es príncha Esto también se utiliza para cocinar Se corta y se hace secar Y se cocina con eso Está en la casa, ¿no? Hola ¿Cómo estás, los marinas? ¿Hay llano o callanque? Hay llano o callanque ¿Hay llano o callanque? ¿Hay llano o callanque? ¿Hay llano o callanque? ¿Hay llano o callanque? Sí ¿Hay llano o callanque? Sí Voy a escapar de mi orequilla Vamos, Fe Sí Sí Al arriba hemos subido, ¿no? Nos hemos cansado hoy Cuando venimos la primera vez Nos agitamos caminando Eso, mira, esa fue Sí ¿Cómo se llama tu perro? El perro... No sé cómo se llama No sé su nombre No muerde No, no se muerde Ah, ya, pero cuando la persona es mala Dice que sí muerde Esas son tus vacas Sí, esas son Y del tío de tu abuelito también El tío no trae su vaca Ah, se la llevó para hacer tambos Sí Antes tenía, pero son así, rojo o algo así, ¿no? Sí, el tío está diciendo, yo viví la vida hace tiempo, ¿ha dicho? Sí, tiempo ha vivido Ha dicho que tiempo he vivido ¿Cuántos años? No sé cuántos años, ahora no vengo ya a tiempo, ya, se ha dicho Ah, no Sí ¿Esto cómo se llama esa plantita? ¿Esto es peo? ¿Cómo se llama? Yo le llamo pincu 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 Es peo Pincu pincu Sí, así llaman allá en mi tierra ¿No es chaujaro me dicen eso? No, en quechua dicen chaujaro me Chaujaro me dicen pues... ¿Y para qué es bueno esto? Debe ser para amarte algo Sí Es bueno por los riñones Ah, y si te duele el estómago, ¿con qué te curas? Sí ¿Con chichín? Con anís Ya Eso Ah, con eso ya te sanas ya Jeje 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 Extraña esa comida ¿Habías traído tu cilantro hoy día o no? Sí ¿Qué habías traído? ¿Algo rico? No Jeje 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 Yo he traído un tostado normal Tostadito, ¿no? Con queso o sin queso? Con queso Con queso Jeje De maíz Y con trigo Con trigo Con trigo O de cebolla también Eso nomás yo me llevaba Ah, eso nomás era pues... Ajá Yo también... Triste hemos vivido antes nosotros Y solito tu mamá nomás nos ha criado Ajá, mi mamá nomás nos ha criado Y así a la escuela o no? Sí, mucho Ah, ¿a qué escuela ibas? A mamá niñita Ah, y... ¿Te sacabas buenas notas o bajitas notas? Buenas notas, sí Veinte, veinte, dieciocho, sí Sí Mira, allá hay una ternerita, mira, está tomando leche Sí ¿Cuántos meses tiene de nacido esos terneros? Dos meses, tres meses, tres meses Ah, ¿quién más tiene? Sí Es no mochea No, es mochea Ah, pero allá en... Cuando tiene... No Es por allá por... Por Macusani Por ahí adentro Ahí mochean, ¿no? Ajá, mochean ¿Vacas se mochean? Sí, toros Son toros de corrida, pero... Es... Salvajes son Vacas salvajes Ah, estos son normales, ¿no? No, 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 son salvajes Ah, pero esta es la raza... ¿Cómo se llama la raza? No sé qué raza Bonsuí, ¿no? Es de Bonsuí, ¿no? Yo amarro de esos mansos nomás están ahí, ellos no se mochean A ver, ¿le puedes tocar? Sí, le puedes tocar Sí, le puedes tocar También le puedes tocar No, si eres su dueño Su jefa Bonitas son las vacas Están llenas, ¿no? Sí ¿Y agua dónde toman? Agua ahí adentro llevo Ah, la tarde lo llevas, tomar agua Sí Ahora ya no hay pasada, ¿por dónde...? Ella sabe ¿Qué está pasando? Ah... 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 Por ahí... Habían tres, mira... Tres... ¿Es de eso, es otro? Sí, tres... Ay... Ah... Ay, tu perro me ha hecho apuntar, parece como oso ¿Cómo? ¿Cómo? Oso parece, ¿no? Por amor ¿Es macho o hembrita? Hembrita es Hembrita es Hembras son los tres Ah... Va a haber buena producción Cuando es toro es para la venta, ¿no? Sí Tres meses ha dicho Tres meses ha dicho Por ahí, ¿no? ¿Es magnífica esa vaca? ¿Es tu vaca? ¿Es tu vaca? Sí ¿Y sin nombre nomás? Sin nombre, va a poner su nombre ¿Cómo le llaman? ¿Les quiere mochar al...? Sí, a mí, ¿no? Sí No me conocen, ¿no? Es que... No les conocen Ahí atrás también vive ¿Ahí atrás? ¿Pero cómo llegan, pues, si no hay carretera? ¿Cómo llegan? Caminando, ¿no? Por el estampé Ah... Por otro lado ¿Hay carretera? Este rincón hay carretera Ah... ¿Sí? Sí Allá está otro paseador, ¿no? Sí Es la vecina, ¿no? Ah, es la vecina Acá es la tía, ¿no? En la mañana nos hemos encontrado, ¿no? ¿Cómo se llama la tía de allá? ¿Conoce su nombre? La tía Marcela... Marcela Marcela Marcela, espera a ver Era bien habladora Tenía un caballo por aquí Sí Nos quería prestar, ¿no? Nos quería prestar Pero nosotros no sabíamos... Tú no sabes cabalgar, ¿no? Ajá La tía, pues... El caballo sabía estar, hermano No me está, pues... ¿A la tía normal montar? Sí Total, mancitos, mi caballo Me ha dicho Sí, la tía pasté allá... Montar su caballo Ah... ¿Tu caballo te falta a ti? Sí, mi caballo me falta Si no, estaría... Andar con mi caballo Ahí era la casa Yo pensé que la casa era allá Acá nomás, ¿no? De ese lado era, ¿no? Sí, aquí es... Silencio es acá, ¿no? No hay nada de huye Sí Eso de allá es... 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 ¿Cómo se llama? ¿Tu cuenta, no? No he hecho cuenta allá Se cae, ¿qué? Se cae Esta fuera piedra nomás Y cuando vas a temblor, ¿sales afuera? ¿O sí te quedas adentro? No, salimos afuera ¿Hasta qué pasa? No, salimos a caer ¿Hasta aplasta? ¿Hasta aplasta? Nos aplasta, pues Como media hora Sí, es que yo vivo haciendo más allá No, está bonito, me gusta esa casita del campo No Ahí te vas a acomodar, ¿ya? Sí Ahí sí te vas a acomodar, ¿ya? Sí, acá sí te vas a acomodar, ¿ya? Sí No, viento, ya se te puede dar, pues Ah, es buena la temolina Sí Sí A ver, ahí sí te puede dar ¿Este cómo se echa? Esas son las ollitas del perro, ¿no? Sí Son sus platos del perrito Pancitos Pan fresquito hemos traído Y estas son las pilas para la radio Barca, ¿no? Aceite, azúcar, cuáquer, arroz, fideu Y esto es para tu mamá Y esto es para mi mamá Y esto es para tu hijita, ¿ya? Ya Esto es para lavar la ropa Esa es tu casita bonita ¿Podemos pasar? Ya está comenzando ya el frío, ¿ya? El viento Sí El viento, aquí claro, está siempre Ah, ¿sí? En la mañana no hace frío, ¿no? Sí, en la mañana también, a veces Ah, ¿sí? Sí Ah, ya A veces hace frío, a veces no, está caliente así Ah, ya Sí 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 No puedo ver mucho, pero sí, más o menos Sí Y más o menos Además, el agua natural no es como hoy. Ajá. ¡Wow! ¿Ese nunca seca? ¡Nunca seca! Toda la vida siempre está. Toda la vida siempre de aquí sacamos el agua. En tiempos de lluvia será más alto. Más alto. En tiempos de lluvia, río todo dentro. Esa de ella es una plantita, ¿no? Sí. Es de remedio, ¿no? Sí. ¿Para qué? Me lo llevo, pero... Para el viento. Tienes que sobrarte con eso, ¿cómo? Sí. Pero pincha, ¿no? Tienes que pasarte con eso. ¿Te duele? Sí, pues, se duele. Dice a los... Escucha hoy. Que cargue a mi amigo, ¿ya? Mi amigo va a llevar. Usted no tiene que hacer fuerza. Solo por el día. Ahora va a ser una reina. Va a descansar. Él también que es fácil, ¿no? Va a hacer matecito. Ya. Ustedes saben que cocinar, ¿no? Sí. Al visto podemos hacer, ¿no? Mate es más fácil. ¿Ah? Matecito es más fácil. No, pues depende de ella, pe. Tal vez no quiere hacer mate. Caldita de chuño, pe. Sin carne, nomás. Con carne, rico es pecho. Yo pasé. Pero... Igual también sin carne. Sí, ¿no? Ajá. Este chumbito es bonito y girito es, ¿no? Sí, es de su hijita es. Llegamos. Sí, un matecito vamos a hacer, ¿no? Esa es la cocina, bonito. Concha, ¿no? Esa es la cocina. En mi cocina está... Ya como que caéndose, ya. Ya está cayendo, ya. Ajá. ¿Tú le has hecho eso? Sí. Es que las ovejas vienen pecando todas de aquí. Ah. Y por eso, mi concha también tiras, no me ha hecho. Ajá. Pero eso, ¿se puede arreglar eso? Sí, nomás se puede arreglar con barro, pues. Sí. Caliente está, creo. Sí. Como... Yo me llené en mi cocina. Oye, entonces, caliente. No vale esta, pues. Es la leña, ¿no? Ajá. Es bosta de... De las llamitas. Te está diciendo... ¿Ya te pasó ya tu dolor de cabeza? Ajá. No, yo sí era niño. No trabajaba nada. ¿Y ya? Ay, mi papá está jugando. No... No... ¿Cómo tienes tu mamá, tu papá, así? Sí. No, yo soy huérfano. No, sí tiene, ahí está. No, sí tiene, sí tiene. No, sí tiene, sí tiene. Ya, no... Es mentirosa. Sí tiene, está vivo, ¿no? Ajá. Pero... Ahí está en la casa. No, cuando no tienes mamá, cuando nosotros no teníamos... Ya trabajábamos, ya pues. Ah. Ayudamos a mi mamá, ya. Ah. ¿Tu mamá cuántos años tiene? Mi mamá ahora tiene 62 años, ya. Ah, es joven todavía tu mamá. Ajá. Mi mamá tiene 32 años, ya. Ah. Ya, no. 42, ya tiene, creo. 42. Ajá. Solcito hace, ¿no? Todos los días hace calor. Sí, todos los días hace calor. Antes de ayer estaba cayendo la lluvia. Ah, yo quiero lluvia. Quiero que me moje. Ah. Llegaría. Sopla, a ver, sopla con el tubo. ¿Cómo sopla? No, sí, sí. Sopla. Estoy calentando. Ah, sientes frío. Sí. Ajá. Jajá. 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 Vamos a preparar matecito. ¿No? En dos, para que hierva rápido. Ah, vamos a calentar chucha. Es patita de ovejitas. Acá están haciendo mathito. ¡Ni! xin mate. Vamos a hacer de ortiga. Ajá. Oh la la, me está mojando No, es que estoy sacando Oh la la Ya Si, yo quiero harto Si, mate de ortiga Siente, ¿no? Si El tío, el tío lo que estaba subiendo Un tío Si El tío Santos, ¿conocés? No ¿Lo conoces? No El tío Santos, aquí estaba subiendo Un gente Un gente, ¿sí o no? Hace ratito Ajá, hace ratito Ahorita nomás Aquí estaba sentando Un tío Si, no, no he visto nada Ay, tío ¿Aló? ¿Aló, tío? ¿Dónde te encuentras? Tío, yo estoy ahí arriba ¿Cómo no te lleves? Yo también estoy en carrilas Ya, tío, un favor, si te voy a chivar Puedo apujar Cachaparemos, tío, por favor Atajame allá, se pende Este, igual, se puede, tío ¿Santos, no conoces? No, sí he escuchado Pero no, no conozco bien No sé ¿Dónde vive? Guamani ¿Dónde vive? Vive ¿Dónde vive? ¿En Espinar, pe? Sí, gracias, para mí Era para mí Sí, no era para mí No era para mí Gracias No es mí, güey Hace unos 20 años, 30 Sí, debe ser así Ah, pero el más antiguo era el tío, ¿cómo se llama? Lunas, ¿no? Lunas Sí, era curandero Sí, era curandero, pe Sabía curar bien Estábamos de hambre, muchas gracias Ah, chalau Este, en mi pueblo dicen Chuchullo ¿Dicimos aquí también Chuchullo? Chuchullo, no es Igual, no es Sí, aquí también decimos igual, pe Chuchullo, no es No te olvides nada No Ya, nos vamos ya Chau Chau Ya, que guste Que guste conversar contigo Ya nos vemos otro día Ya, gracias Hasta la viejita Sí Ya, nosotros aquí cualquier cosita Tal vez, pero más después Para cosecha puedo venir, creo Ya Ajá En cosecha va a estar acá o va a estar allá Sí, vamos a estar aquí, pues Ah, ya Y hacemos guatia, pe Sí, hacemos guatia Y si falta carne Yo le voy a comprar una oveja Le pago y hacemos lechón Acá hacemos, no, lechón No, aquí hacemos lechón Ah, ya Pero gracias, mamá Oveja gratis, pe Ay, yo he pensado pagarle Se quemó la falda Pero cuando eso ha sido Antes nomás No, el otro, pues ya Ah, se ha quemado, no Ya, chao Ya, chao Ya, nos vemos Ya, chao Cuídate Ya, chao Gracias a ustedes Ya, esas chichasaritas Le das a tu hijita, pe Ya Ya, capaz venimos, pe En Navidad Podemos traer juguetitos Para tus hijitos Ya Juguete, panetoncito Ya, sorpresa vamos a llegar Ya Ya Ya, gracias a ustedes Gracias Dios, Dios Ya, chao Gracias Cuidado con el zorro Te vas a cuidar Ah, sorros No me vas a hacer nada No me vas a hacer nada Sorros Yo ya voy a cuidar bien Cuidas del zorro Y del cóndor Y ya Del puma también Y ya Jajajaja